El más allá es el tema envuelto en misterio, en la especulación, que finalmente nos deja con pocos datos para continuar. Sin embargo, en innumerables casos, algunos niños han afirmado recordar su vida pasada, a menudo contándola a otros con gran detalle. Un hecho interesante a tener en cuenta es que después de que estos niños alcanzaron la edad de 5 o 6 años, parecían perder todo recuerdo. Ni siquiera recuerdan haberle contado estos datos a otros sobre ellos. Aquí hay 5 de esas historias, niños que dicen haber recordado su vida anterior. Empezamos con la historia de este primer niño. Una madre cuenta como su hijo pequeño dice haber sido piloto y haber tenido una vida pasada. Pero presta atención porque no fue cualquier piloto y dio bastantes detalles. Como dije anteriormente, se lo contó todo a su madre y finalmente admitió haber cometido un error fatal en su anterior vida. Dice la madre, cuando mi hijo tenía unos 3 años, mi esposo decidió llevarlo en un viaje de avión. Reservamos un pequeño tour por nuestra ciudad. El avión con asientos electrónicos y mi esposo en el frente, obviamente con espacio suficiente para nuestro bebé. Nuestro hijo se subió al asiento del piloto, pero mi esposo le dijo que no podía sentarse allí porque eso era para quien manejaba el avión. Él hizo caso omiso. Nuestro chico se puso muy triste y dijo en voz baja que es porque se estrelló la última vez. No es así le decíamos, ¿de qué hablas? Entonces comenzó a llorar y sacudir la cabeza gritando que todas esas personas murieron por su culpa. Y luego bajó del avión y comenzó a correr de regreso a la terminal, nunca parando de llorar. Mi esposo finalmente lo tranquilizó al explicarle que sus piernas eran demasiado cortas para que sus pies alcanzaran los pedales. Y que no era por él, que él no tenía la culpa y no se había estrellado nunca. Así que de regreso se dirigieron al avión y se sentaron en la parte de atrás. A mi hijo le dieron unos auriculares y dejaron el micrófono de este apagado. Pero el piloto no le dijo que el micrófono estaba apagado, por lo que el pequeño comenzó a hacer sus comprobaciones y tratar de hablar con la torre de control. No hace falta decir que obviamente el piloto estaba un poco asustado por esto, pero nunca le preguntó a nuestro hijo por qué supuestamente se estrelló en un avión. Tres años después, todos nos dirigimos a un museo de aviación y ahora nuestro hijo con seis años comenzó a hablar con uno de los que estaba en el museo sobre cierto tipo de juego británico de la Segunda Guerra Mundial. Esto obviamente nos sorprendió porque no teníamos ningún libro sobre aviones y él nunca mostró ningún interés en ello antes. Por suerte para mi hijo, el Museo de la Aviación estaba en proceso de restaurar uno de los aviones de los que él iba hablando y se ofrecieron a dejarnos echar un vistazo a pesar de que no estaba listo para exhibir. Aparentemente un coleccionista privado había modernizado el avión en algún momento a fines de la década de los 70. Como dije anteriormente, estaban en proceso de restaurarlo a su estado original. Mi hijo comenzó a señalar varios elementos diferentes en el avión que pensó que no estaban bien cuando las cosas las empezaron a reemplazar. Cuando le preguntamos ¿Cómo sabía sobre esto? Dijo que había volado uno de estos aviones. Años más tarde, ya cuando era grande, no podía decirnos mucho, excepto que normalmente volaba en un tipo diferente de avión que se había estrellado porque había cometido un error. También dijo que varias personas inocentes murieron en el accidente y que todavía no les tocaba haber muerto. Cuando lo contaba se ponía muy triste y siempre decía que no quería hablar más de eso. Le preguntamos de nuevo cuando era adolescente, pero ya solo recordaba su viaje al museo. Nada sobre una tal aventura de la Segunda Guerra Mundial. La siguiente historia detalla el encuentro de una niñera con el niño que solía cuidar, quien le decía haber recordado su tiempo en la guerra. En un post esta niñera dijo haber cuidado a un niño con frecuencia cuando era más joven. Cuando tenía cuatro años, aquel niño comenzó a mostrar un edificio en particular. Excepto que no era un típico niño de cuatro años de edad, porque hacía dibujos garabateados, dibujados de manera similar a un arquitecto, en cierto ángulo complejo, y usando papel doblado como una regla improvisada para hacer las líneas rectas. Muchos pensaban que el niño estaba absolutamente loco y tenía todas las ventanas dibujadas y todos sus dibujos eran iguales. El mismo edificio, una y otra vez. Un día, cuando estaba sentado en otra habitación dibujando, la niñera dice haber pasado por delante y notar que estaba dibujando otra cosa. Era una vista aérea de la cuadra de la ciudad, excepto que había agregado un par de edificios y algunos otros espacios en blanco en los que había dibujado 40 o 50 x en esa página. Otras x en las esquinas de los edificios y junto a árboles que también estaban en el dibujo. Le pregunté, mi hijo, ¿qué son esas x y por qué algunas de ellas estaban dentro de los edificios y otras por fuera? El niño le respondió que la infantería estaba mirando hacia afuera de la ventana. Por si no lo sabes, una infantería son tropas a pie, obviamente armadas. La niñera dijo, no te entiendo, ¿me puedes repetir? A lo que el niño suspiró y dijo que estaban perdiendo la luz del día, y que se tenían que mover rápido para pasar. Dice el niño que sus hombres tomaron el edificio y que estaban mirando por la ventana. La niñera le preguntó que de qué hombres estaba hablando y el niño la miró con una expresión tan adolida que dice la niñera que nunca olvidará su cara. El niño de repente tiró su dibujo hacia atrás y se sentó mirándolo por un momento en silencio y muy tristemente dijo que esos eran sus hombres. Se excusó de la mesa sin ni siquiera pedir disculpas. Él mismo se alejó cabizbajo y la niñera nunca más presionó con el tema. Hizo varios dibujos gráficos unos años después cuando tenía cuatro o cinco, pero cuando llegó a los seis fue como si su habilidad de repente se degradara. Empezó a dibujar más como un niño de seis años y menos como un arquitecto preciso como lo hacía cuando más pequeño. Nunca volvió a mencionar la infantería ni a sus hombres. Cabe destacar que nadie de esa familia estaba en el ejército y que nunca había estado expuesto a una información así. ¿Te parece que realmente sea de su vida anterior? Coméntalo debajo y escucha esta próxima historia. Ahora detallamos la experiencia de una mujer con lo que llaman una supuesta reencarnación, solo un par de años después de dar a luz a una hija muerta. Solo te haré una advertencia. Esta historia es extremadamente extraña y quizás un poco desencadenante para algunos de ustedes si han enfrentado situaciones similares. Fue a primera horas de la tarde de Halloween. Dice la señora que es una época difícil para ella porque su hija nació muerta cerca de este día. Estaba sentada en una silla en el estudio. Su esposo estaba trabajando en el escritorio del lado opuesto de la habitación junto a su hija de dos años y medio. Ella realmente no estaba haciendo nada, pero como siempre sucede en este día sus pensamientos se dirigieron a su hija que nació muerta. De repente su hija de dos años deja un libro en su regazo. Recordemos que a su edad aún no puede leer el libro que le había entregado, pero había sido un libro que le dieron a la madre después del nacimiento de su hija muerta. Ellos, tanto el esposo como la señora, se sorprendieron por la coincidencia. Porque era un libro pagano para padres en duelo. Ella empezó a leer el libro con su hija al lado. Su hija, de repente, luego de entregarle el libro, lo abrió y empezó a señalar un párrafo. La madre obedeció. Leyó el párrafo sobre cómo un niño que muere puede reencarnarse en la misma familia. O tal vez, en un lugar cercano. Así que me pregunté dónde había reencarnado mi hija, que había nacido muerta unos años atrás. Luego, me tocó la pierna y la niña rompió un silencio de horas. Dijo en sus palabras, balbuceando como bebé, estoy aquí, mamá. Esta siguiente historia es totalmente terrífica. Y viene de un joven que dice haber muerto alrededor de los 20 años. Él dijo que murió con su novia y que en su edad de preescolar usó las palabras equivocadas para parar y volver cuando le preguntaron sobre esto. Le contó a sus padres una historia sobre una tarde en la noche, en la cual se paró en una larga fila de personas en una carretera que se curvaba alrededor de una ladera. Estaba preocupado por unos papeles y escuchó un grito bien fuerte entre la gente con uniformes que revisaba sus papeles. Decía el muchacho que ellos venían caminando en fila, gritando por él. Como un hombre de 20 y tantos años, con su compañera al lado, la tomó de la mano para poder correr colina abajo. Recuerda que pensó que solo tenía que cruzar el río, porque por allí habían varios perros también cayéndole atrás. Sabía que tenían que ir bastante rápido para mantener cierta distancia de los hombres uniformados que los perseguían. Y que así, ni los hombres ni los perros los podían atrapar. Corrieron y los hombres uniformados se empezaron a gritar las palabras que solía decir cuando niño. Las recuerdas, lo dije al principio de la historia, parar y volver. Dice que su pareja tropezó, paró por ella, pero ya los hombres estaban demasiado cerca. Recuerda haber pensado que lamentablemente tenía una única opción, intentar esconderse debajo de la hierba. Había dos hombres persiguiéndolos, uno más cerca que el otro, ambos como a unos 20 pasos detrás de ellos. Así que tan pronto como ella se cayó y él se detuvo para protegerla, escuchó los pasos de los hombres uniformados disminuir la velocidad. Cerró los ojos y escuché un disparo. Y todo se puso blanco. Me desperté de niño otra vez y pensé que sería mejor. Mis padres me preguntaron por las palabras que usé. Resulta, y es que resulta que parar y volver es todavía un sueño recurrente con la fila que lo perseguía. De hombres uniformados, su novia cayendo y él tratando de protegerla e incluso recibir un disparo en la espalda que más ropa. Esto dice que sucede al menos una vez al año. Siempre dice despertarse con el dolor de recibir un disparo entre la columna y el homóplato derecho. Dice que tendrá que vivir con esto. Recordemos, es tan solo un niño. Esta última historia es de un chico de Escocia. Dice que si bien él no recuerda particularmente la historia que su madre le contó hace unos años, ya siendo un adulto sigue siendo firmemente creyente de la historia. Su madre cuenta que cuando él tenía unos 4 años estaban conduciendo por Escocia y nunca antes habían estado en ese país. Dice que pararon en un pub o más bien conocido como un bar irlandés. Era un pequeñito pueblo y dice la madre que el niño salió del auto y dijo lo siguiente. Oh, mi lugar favorito. Pero sus padres simplemente creyeron que estaba loco y diciendo cosas tontas de niño. Dicen que simplemente se sentó, que tomó una bebida y mi padre miró a su alrededor y preguntó por los baños. Cuenta que el niño agarró de la mano a su padre y lo llevó directamente a los baños que en realidad estaban bien escondidos justo detrás de una pared falsa. La pregunta es, ¿cómo este niño lo sabía? Esto de inmediato inquietó a sus padres y aquí fue que todo se volvió bien extraño. El niño comenzó a contarle a su madre lo mucho que le encantaba ir allí y sentarse junto al fuego. En realidad, no había fuego en el pub. Así que su madre se rió y le preguntó que qué fuego. Y él señaló la pared. Dijo que allí solía haber un incendio. Ella se encogió de hombros y el niño continuó entrando en detalles. Él decía haber solido vivir allí y que venía al pub casi todos los días y que era amigo del propietario, un hombre llamado Fred. Cuenta la madre que fue y habló con uno del personal del bar y preguntó si un hombre llamado Fred solía trabajar allí. A lo que el señor respondió, o no, lo siento señorita, Fred murió hace más de 10 años. El joven cuenta que sus padres aún dicen que fue una de las cosas más espeluznantes que han vivido. Obviamente, tal vez había el niño visto un letrero, tal vez se fijó en los baños de la pared falsa o que cuando entró vio una foto de una vieja chimenea en la pared. El joven no recuerda, pero ahora todos creen que solía ser un viejo granjero que frecuentaba un pub local en Escocia y volvió y ahora reencarnó en otra persona. ¿Qué te parecen estas historias? ¿Realidad? ¿Ficción? Sé tú mismo el juez en los comentarios. Y si quieres más videos como este, comenta debajo. ¿Estás suscrito al canal? Si has llegado hasta aquí te lo mereces. A no ser que quieras que tu hijo te cuente una de estas historias. Mentira. Tal vez no pase. O tal vez sí. No. 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 No.